El mayor incremento del desempleo en Ceuta en el mes de mayo se ha producido en el sector servicios, el único donde ha crecido con 345 personas más en la lista del SEPE. MEDIC considera que las quejas de los empresarios no son gratuitas. Si la frontera no funciona, dicen, la economía de Ceuta se estrangula. Critican el retorno de vivas de Madrid sin ninguna solución al grave problema fronterizo, solo buenas palabras y un contingente de 46 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para una operación del paso del estrecho que incrementa el paso de personas y que viene a sustituir al personal que se va de vacaciones o que ni siquiera están cubiertas en plazas de plantilla, dicen. Para el movimiento por la dignidad y la ciudadanía es necesaria una solución inmediata al problema fronterizo. No es un tema de Marruecos, afirman, es un tema de Estado, del Estado español que debe proporcionar una frontera con los medios humanos y técnicos necesarios para el siglo XXI. Los ceutíes necesitan soluciones, hechos, no palabras. ¿Qué me dice insta al gobierno a luchar realmente contra el desempleo o unas políticas que desarrollen la economía local? Lo que los ceutíes necesitan, dicen, son soluciones y ahora el principal problema de la ciudad es la frontera. Por lo que piden a este gobierno una solución inmediata abriendo todos los carriles y eso solo se consigue poniendo los medios suficientes. Los localistas opinan que Ceuta no puede permitir que la sumisión del señor Vidal de su partido condene a la ciudad.